bueno en esta ocasión vamos a sembrar lo que son las semillitas de este chilito ya las tengo yo aquí y esta semilla es de un limón sale vamos a tratar de germinarlas en este espacio es un algodón le vamos a poner agua como hemos visto ya pusimos aquí las semillitas de chile creo que es chile morrón creo yo no recuerdo muy bien el nombre y voy a doblar aquí un poquito si doblamos permíteme ya lo meto el zoom ahí está y doblamos para otra capita en esta vamos a poner lo que es la de limón de hecho traía otra de limón pero creo que se me cayó voy a buscar la otra semilla de limón correcto se me había caído la semilla pero ya fue por otra sale vamos a colocar la igual aquí también ahora vamos a empapar el algodón lo vamos a empapar de agua bueno ya los tenemos aquí en este algodón empapado de agua acá están las semillitas vamos a poner en un vaso y vamos a ir viendo la vamos a ir viendo la semilla cada la mejor tres días o cada cuatro para ir viendo su evolución sale bueno comentarios preguntas o también este que me quieran recomendaciones me quieran recomendaciones adelante hasta pronto vamos a ver